Con mucho cariño para todos ustedes. Puerto Rico está bien cabrón, está bien cabrón. De Carolina sale el revestón y los hijueputas de Bayamón. Quieren montarse a la Olinón y de Rincón. Un besito pa' abuela en el balcón cogiendo todos los hoyos en la Rubicón. Tierra de Majelo y Tejo Calderón y de Varela el que fue campeón. Primero Calderón. Maldita sea, otro vagón. Reggae. Be it ready. De Tejo. Agresión. Ahora bailarás sola. Caja grande mueve la cola. Acabee y la escuela. Apagola. Tequisito rompe la juga sola. La pistola. Chapolea. Llegué lo pe loco cómo se menea. Bailando en pura candela. Luego el loco cuando se acelera. Y pega. Y yo quiero saber por qué baila la pulieta Y yo quiero saber por qué baila la pulieta Pulieta baila sexy con la mano en la cabeza Pulieta baila sexy con la mano en la cabeza Salve suuuu Cuerpo rociado y sucio mil Eso es la vacación La capital del Perreona Todos quieren ser latino No, ey, pero los efectos son Batería y reggaetón Cuido con mi corillo que somos un montón Ey, ey, pero los efectos son Batería y reggaetón Cuido con mi corillo que somos un montón Welcome to the Paletón ¡Vamos! 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 y Saben de todos los que no me informan Yo No me quiero ir aquí No me quiero ir aquí Que se vayan ellos Que se vayan ellos Que se vayan ellos Que se vayan ellos Que me pertenece a mi Se lo que dan ellos Que se vayan ellos Esta es mi playa Esta es mi sol Esta es mi tierra Esta soy yo Esta es mi playa Esta es mi sol Esta es mi tierra Esta soy yo